Uh, me gané puntito. Vamos a ver, sígane puntito. Ay, por favor. Tercer lugar, Milton. Milton, tres pécimas. Segundo, Laura. Laura, bien. ¿Y el primero? Estefany. Uy, también. Estefany me ha sorprendido. Yo también me ha sorprendido. Y el Jaime y Cristiano quedaron cerquita. Tranquila. What if we say goodbye to safe and sound? What if, what if we're hard to find? What if, what if we lost our minds? What if, let them fall behind? They never found. And when the lights fly flashing like a photo booth And the stars exploding, coming fireproof Nice. Goodbye. Uh, uh. Goodbye. Goodbye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy, como pueden ver por el título, es un día como el que a muchos les gusta Para acostarse mientras la cama está desordenada a ver los videos Yo también me acuesto con la casa chinchiquero a ver videos de cómo la gente ordena Sin embargo, también me pongo a limpiar cuando veo videos de la gente que está limpiando Hoy, como vieron, Lucho hizo el desayuno, entonces voy a hacer yo ahorita rapidito el almuerzo Me voy a poner zapatos porque después del almuerzo me voy a ir corriendo a mercar Porque Lucho no puede acompañarme, sin embargo, voy a ir yo solo, amor, porque mujer independiente siempre Y quiero que aprecien lo linda que tengo la piel Me lo estoy cuidando mucho últimamente Y esto es un reminder para que, amores Comen saludable, tomen mucha agua y hagan su rutina de skincare Porque eso ayuda muchísimo Por lo menos yo tenía la piel demasiado brotada Porque había vuelto a comer un poco mal No me estaba desmaquillando, ya me echaba polvo y me dormía con eso así Y muchas cosas que no deberían ser Entonces, amor, cuidémonos la piel Porque si no nos cuidamos nosotros mismos, ¿quién nos va a cuidar? La rusa haciendo Y mientras tanto bajé a recoger un paquete que llegó a parte de día, creo que es de Belanvela Comienza a llover y me llegó un paquete Y me iré a buscar Pero miren, está lloviendo Entonces Entonces yo creo que vamos a mercar O más tarde mañana Y bueno, les acabo de llevar una ropita a Luchin Acabas de llegar un paquetico de Shein Este es de Shein Kids Este es para mí y este es para Luchi Y luego trajimos con Shein de la shop Es una página que trae todos los productos de Shein O sea, es como la tienda virtual donde puedes traer todas tus casitas de Shein Y tienen un tiempo de 20 o 40 días Para traerlos Y lo chévere con ellos Es que tú no pagas aduanas Ni la traída internacional Solo pagas la ropa Ellos no cobran garantía de envío Ellos no cobran el envío internacional Ellos lo único que les cobran es el IVA Porque pues ajá, tienen que traer las prendas de otro país Pero de verdad, de verdad Está súper bueno Este es de Luchi Ahorita lo desapamos que no sé qué es Creo que es un buzo O un pantalón Este es un vestido para Isa Y este es un vestido para mí Que se me hizo divino Entonces voy a desapar todo y les muestro Vamos a comenzar con el hilo de Isa Es un conjuntito de blusita Es una blusita de girasoles Como margaritas Trae unos botoncitos Es este Ay Dios mío Y viene con este short Está súper bonito Parece una falda Pero no, es un short Lo mío Este vestidito Es un vestido como tranquilito Veraniego Relajadito Está súper bonito Y Luchi se compró este pantalón Que es así Se parece mucho a unos que ella tiene Solo que es acá como de cordón Y que tiene ciertos detallitos en la bota Pero está súper bonito Es como de débil Es de verdad demasiado bonito ¿Te lo quieres colocar? Sí Pero hay que lavarlo mi amor Esto se mueve sucio Hay que lavarlo porque acaba de llegar A mí me gusta siempre lavar la ropa a la niña Antes de ponérsela la primera vez Porque pues ajá Esa ropa la toca a mucha gente Gracias Gracias Miren Isabela tiene una mancha en la cara Porque estuvo jugando con marcadores Y tiene una manchita ahí en la nariz Que me dejó quitar Que es así Que es así Mi pita Te veo un pantalón descargado Volteate Y esas chanclas te lucen mucho con ese pantalón ¿Qué tal? ¿Te gustó? Me gusta Quería mostrarles qué tal me quedó mi vestido Me lo probé porque Quería ver qué tal me quedaba para ir a la playa Y está Divino Lo que sí está es cortico Pero a mí me encanta tipo así Para ir a la playa Me lo Me lo pondría como más así Más arronchadito acá arriba Tipo Así Y está hermoso Me encanta Está súper fresquecito como para ir a la playa Me fascina ¿Cómo así? ¿Qué hay en la barriga de la mamá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay? Un bebé ¿Un bebé? No hay, no hay ningún bebé ¿Cómo se ocurre? Muchos vegetales ¿Muchos vegetales? Sí ¿Qué hay acá mi amor? Escucha, ven, escucha Escucha la barriga ¿Qué hay? Esta No hay Es un bebé Un verduras y un bebé ¿Y cómo se llama el bebé? Le me cúchica ¿Cómo se llama el bebé? ¿Hermano o hermana? Hermano ¿Un hermano? Hermano 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 Hermana Una hermana Un mojón Hermano En mi segundo intento de salir a mercar Comenzó a llorar durísimo y hasta granizar Hoy no puedo salir a mercar Entonces me voy a poner a hacer aseo Sobre todo en el baño Bueno, voy a sear el baño Porque está horroroso ¡Gracias! 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 Bueno, ya está lista toda esta zona Arriba de los juguetes de Isabela para el baño Acá deje todo lo que yo utilizo siempre Que son mis cremas Le doy el cabello Mis productos íntimos Un espejito Y una vela de olor Que huele delicioso Y acá lo que usa más Luchi Que es su loción Su gel Los cepillos de dientes Los productos de Isabela Y al fondo Está la tina de Isabela Que es donde ella se baña Aquí Luchi me trajo la cortina Y voy a colgarla Y bueno Así quedó todo Ya quedó el baño limpiecito Lavadito Súper bien Es un baño sencillito Pero Huele delicioso Buenos días Ya es un nuevo día Es el siguiente día Ayer nos llovió Hubo muchas cosas Y al final lo pudimos ir a marcar Ya está el baño lavado Que es lo que yo siento que se demora más en todo el día Porque toca restregar duro Y ordenar y limpiar como muy profundo Ya como está listo eso Vamos a ponernos a ordenar toda la casa Luchi está tendiendo una ropa Bueno como muchas saben Esa es la manera en la que nos toca colgar la ropa Entre dos sillas Porque por ahora no hemos comprado Como la cosita que se puede pegar a la pared Y acá en el balcón No se puede colgar absolutamente nada Entonces lo dejamos ahí Para que le entre buen vientecito Porque ese apartamento es súper chiquito Normalmente tienen aquí una cosita para colgar ropa Nos toca improvisar de esta manera Tengo que doblar esta ropa Que es lo primero que voy a hacer Para ponerme a organizar todo este desorden El ataque es sábado Y es ya fin de semana Porque los viernes para nosotros Son súper ocupados por la universidad Tenemos mil cosas que hacer Yo tuve parciales Yo tuve trabajos Entregas Muchísimas cosas Entonces Los viernes son siempre pesaditos Y los sábados la casa amanece para limpiar No sé si ustedes son del team De personas que pueden organizar en silencio Pero yo no Yo o tengo que escuchar música O tengo que ver videos de YouTube Pero al menos me gusta mucho ver videos de limpieza Por eso grabo estos videos de limpieza O Escuchar música Simplemente O sea yo no estoy capaz de hacer Haceo como en silencio Mi mamá ama hacer haceo en silencio Sin música, sin nada Yo no estoy capaz La verdad yo no estoy capaz Yo no estoy capaz de hacer Yo no estoy capaz de hacer Yo no estoy capaz de hacer Gracias por ver el video. 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 Vamos a limpiar las ventanas porque como saben esas ventanas se llenan de moho por el lago que hay acá enfrente. Entonces este aparato es lo mejor para quitar eso. Entonces Stephanie va a estar limpiando eso el día de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este fue el conjuntico que le pedimos en Shein y está hermoso. Le queda súper lindo. Vamos a ir a almorzar a la calle para poder ir a mercar. Yo me llevo mi bolsito y nos vamos. Aquí ya llevamos todas las bolsas reutilizables. De hecho empaque unas acá para evitar usar en el limón y todas esas cosas. Por lo menos esta bolsitas. Por lo menos esta bolsitas. Entonces tenemos muchas bolsitas que son como de cosas que me mandan algunas páginas y eso. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Mira, fue Halloween. Halloween, sí. Sí. La vecina de Cordeja, Halloween. Mira, mira, flores. Flores. ¿Te gustan las flores? Sí. Primero. ¿Te gustan las flores? No te gustan las flores de la mano. ¿Te gustan las fechas escenas. Si tienes ganas. ¿Te gustan las flores? Y bueno, esto fue todo lo que marcamos Esta vez llevamos varias bolsitas Que al principio yo creo que es una encarte Porque no tenemos como la costumbre Pero yo creo que después se nos va a facilitar ¿Qué te pareció tratar de no usar bolsas plásticas? Pues chévere porque ayudamos al medio ambiente Y pues no las necesitamos Por lo menos miren Yo creo que con esto fue mejor Por lo menos miren En esta bolsita metimos papa Acá el tomate y la cebolla Pues este es jabón para baño Un juguito de mango Estos rollitos de papel toalla Que siempre se necesitan acá en la casa Yogur griego Margarina Harina de maíz blanco o harina pan Estos que son toallitas húmedas para la cocina Esto es harina de trigo Sacchicha Hamburguesitas Que vamos a hacer hoy en la noche Arándanos Naranja Zanahoria Mango Aquí van unos limones Amor, esto es limón mandarino, ¿sabías? Sí Esto es limón mandarino Limoncito Unas papas de paquete Para que mora A veces a uno le dan antoja Entonces, ajá Mazorca O en algunos países le llaman elote Ya les mostraré zanahoria Esto es banano Pimentoncito Estas rusquitas que son súper chéveres Que son horneas de queso Estos son súper chéveres Quesito Estos tés Que son té blanco con kiwi y fresa Lechuca Plátano verde Tiene esta tocineta Que es una tocineta Tomada para hamburguesas Entonces Esto es todo lo que marcamos Y ya me voy a poner a ordenarlo Y ya Luchi limpió el mueble Entonces yo creo que Ya me voy a poner yo a la cocina Y Luchi me voy a poner a recoger lo que hay Porque Y hoy les vamos a contar Chismes Tú te pones rápido a ordenar Porque Miren Yo ordené hoy Ustedes vieron y ya hay cosas tiradas Entonces La ropa ya está seca Y ya estáis Miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a utilizar carne de uno que se llama Bien de Burger, hamburguesa pre-cocida de res. Cocineta ahumada. Eso tiene 13 gramos de proteína, mamona. Me gusta, me gusta. Nuevo tripo de la verdad en la cocina. Vamos a empezar a contarles el chisme. Un chisme viejo, la verdad, que Stephanie les debía de un acontecimiento que aconteció acá en esta casa hace poco. Estaba en el gimnasio, la verdad, no tuve el placer de poder participar en esto, pero hubiese querido, sí, chica, sí hubiese querido. No quiero problema, la verdad. Yo soy un hombre de muy poco problema. Ah, se nota. Yo soy un hombre de muy poco problema, que no se mete con la gente. Bueno, les cuento. No me gusta buscar peo, pero cuando a mí me lo buscan, ajá, yo reacciono. Pero así que a mí me gusta buscar peo, no. Hace más o menos una semana, semana y media, Isa detonó. Ella comenzó con muchas crisis de separación por Lucho. Cada vez que Lucho se iba, Isabel la lloraba, se ponía muy mal, decía papi está perdido. Y ella pensaba que papi estaba perdido. Todavía, pero ya no como antes. Ya no como antes. Yo trataba de explicarle y pues ella a ratos no entendía. O bueno, se rehusaba a entender, se rehusaba a escucharme. Nosotros tratamos de practicar la crianza respetuosa, es decir, no vamos a pegarle a Isabela porque llore. O a invalidar sus sentimientos, o a invalidar sus emociones. Ajá, eso ya lo sabe. O a juzgarla porque llore, o sea, es completamente normal y nosotros lo conseguimos así. Y es nuestra manera de criar. Digamos, las personas que crian diferente no las juzgo, normal. Sin juzgar. Pero pues ajá, es nuestra manera y es como nosotros queremos crear Isabela. Y pues resulta que ya fue un día que justamente yo estaba en parcial, acaba de terminar el parcial y Lucho se dio al gimnasio. La niña se despertó y no encontraba a Luis por ningún lado. Yo traté de calmarla, no quiso. Traté de meterla a bañar, que es algo que nos sirve. Y es como decirle como, mi amor, mientras papi llega, bañémonos para estar listas cuando él venga y vamos al parque. Porque es lo que normalmente Lucho hace, pero no quiso. O sea, se rehusó por completo. Estaba muy, como, muy alterada y no quería. No razonaba y gritaba y gritaba y lloraba. Papi se ha perdido, papi dónde está, papi, 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 papi. Para mí es un secreto que yo soy una chimba, la verdad. Y por eso Isabela me ama mucho. Yo lo entiendo y lo acepto y vivo con eso, la verdad. Y se puso peor todavía. Decía, papi se ha perdido, papi dónde está, papi se ha perdido. Quiero ver a papi, 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 papi. Y es que ella piensa que yo me pierdo. Y es que ella piensa... Y que yo no voy a volver nunca más. Sí, porque pues digamos es parte. Isabela, prende la luz. Estamos grabando, mi amor. Gracias. Yo estaba en plena crisis tratando de calmarla, enfocándome en ella. O sea, enfocándome en que ella se sintiera bien y que ella entendiera que aunque estuviese triste porque no veía a Luis, Luis no se iba a ir para siempre. Él iba a volver. ¿Sabes otra razón de contarme todo eso? A una niña de los años. Eso fue más o menos a mediodía. Cuando una señora, una vecina, que ahora ya sé de qué piso es, me empezó a gritar. Paren la bolas a esa niña. Dejen almorzar en paz. ¡Miren que ando ahora al almuerzo! ¡Cállense! Que no sé qué. Súper grosera. Y yo quedé como... X, no le parés bolas. Y a Stephanie no le dijo nada. Yo quedé como, no le parés bolas, no le parés bolas, no le parés bolas. Cuando empezó peor a decirme como... Pero cállense a esa niña, esa niña no tiene mamá, búsquenle papá a sus niños, le pueden mandar a la policía. O sea, alteradísima. Y ofendiendo horrible porque, o sea, estaba ofendiendo. Porque ella escuchaba que me decía a Isabela, ya mi amor, ya mi amor, porque me escuchaba. Yo decidí ignorarla y enfocarme en Isabela porque literalmente estaba enfocándome en mi hija. Pero aún así me dolía todo lo que esa señora decía a mí porque ni siquiera me conocía. Yo estaba sola, lidiando con eso y dije, no más, me callo, no le digo nada, no le voy a decir nada, me lo tragó todo para mí y listo. En ese momento así pasó. Después yo le conté al visible y me quería matar porque me decían que como era capaz de... O sea, ¿por qué me le quedé callada? Pero en ese momento yo solo me enfoqué en Isabela y ya. De hecho, días después me llegó una carta, no sabemos si de la señora o de la señora al frente, lo sabemos. Y es como, sabemos que ser padres es una tarea difícil, sin embargo, prestenle las atenciones desesperadas a su hijo. Y yo como... La gente, ¿por qué habla sin saber? O sea, la gente piensa que uno no quiere Isabela porque Isabela llora. Pero muere, son años que está pasando por una etapa difícil. Que sus dos años está comenzando a controlar sus emociones y a vivirlas. Porque incluso personas como mi suegra y mi suegro se quedan sorprendidos de ver cómo Isabela está siendo criada. Y ellos mismos dicen que la experiencia súper genial con Isabela está siendo educada. Porque Isabela reconoce las emociones propias y las de los demás. Y pues digamos, ya las identifica y puede comunicarse por menos. Ahorita dice, mamá, estoy triste porque papá está enojado. Por ejemplo, cuando Luis se enoja por X o Y razón. Ella dice, mamá, estoy triste, papi está enojado, no quiere jugar conmigo. Entonces yo le explico a ella que aunque ella esté triste y papi está enojado, papi solamente está ocupado o en este momento no puede. Sin embargo, cuando él termine, él fácilmente vuelve a jugar con ella. O sea, digamos, trato de explicarle y como ella ya entiende más las emociones, ella ya lo sabe. Otra parte del chisme sucedió hoy. Y justamente Luis también está en el gimnasio. En el piso de abajo hay una persona que tiene un bebé. No sé bien si es el primer o el segundo, pero es una persona que tiene un bebé. Y es un bebé chiquito, fue de como un añito. Y el bebé estaba llorando como lo hace cuando se ve el bebé. La señora estaba como desesperada y en ese momento abrió para pasear el bebé por el pasillo. Y yo la escuché así como, ya mi amor, ya bebé, ya tranquilo mi amor. Y justo en ese momento, yo escucho que alguien abrió la puerta. Algo de mí dijo, esa es la señora militona. Y comenzó a decir, pero ¿por qué no calla en ese niño? Ya, ya está bueno. Bueno, claro, el niño estaba llorando desde hace como una hora y media. De hecho, el niño despertó a Isabela porque no estaba llorando. Y ya, ya está bueno, que no, que no sé qué. Bravísima. Y la mujer que estaba abajo, yo escuchaba a la muchacha estresada. Decirle, ya mi amor, ya mi amor, ya mi amor. Y la muchacha, igual que yo, no le iba a responder nada. Pues resulta que yo me envenené. Y yo dije, o sea, esta hija es la persona menos tolerante del mundo. Cree que ella es la única que se puede gritar y pegarle a todo el mundo en el conjunto. Y alguien la tiene que parar. Yo no la paré en mi momento porque está enfocada en mi hija. Pero no voy a dejar que esta persona siga diciéndole lo que sea a las personas que tienen bebés. Porque los bebés sean bebés. No voy a decir qué, que respetuosamente, porque no fui para nada respetuosa a ese amor. Me dejé llevar por la ira y sé que no era algo que debía hacer. Y Isabela estaba en el cuarto. Yo salí de la puerta y le dije a la señora sus cuantas cosas. Le dije que dejara de ser metida en la crianza de las demás personas. Porque nadie le estaba diciendo a ella cómo criara a su hijo. Que si ella quería criarse a su hijo a golpes era problema de ellas. Pero no tenía que por qué meterse en la crianza de los demás. Que no fuera chismosa. Y que un bebé es un bebé. Que ella no tenía por qué venir acá a ponerse a gritar. Porque un niño lloró. Era lo que le quería decir por lo que me dijo a mí. Pero le dije por la pelada. La verdad, no les digo mentiras. Yo no soy peliona. Yo lo que menos soy es peliona. Yo lo que menos hago es responder. Por eso, ese día yo no respondía absolutamente nada. Pero me dolió ver que lo que me hizo a mí no me lo estaba haciendo solo a mí. Sino también se lo estaba haciendo a otra mujer. Y dije, no. O sea, esto no puede ser así. Ella no tiene ningún derecho de hacer esto. Y bueno, amores. Ese fue el chisme el día de hoy. Hasta aquí el chisme y la reflexión de hoy. Hay que dejar de hacer un video limpiando. Pero amor, sentí la necesidad de hablar sobre esto. Porque es algo que quizás muchas veces no nos dicen. Y es que la gente siempre va a comentar para bien o para mal. Siempre van a criticar. Y la importancia de que nosotras como mamás y como personas. No les demos ese poder de afectarnos y de llegar a cambiar nuestras decisiones. Es muy importante. O sea, siempre hay que tener en cuenta lo que nosotros queremos. Y cómo nosotros queremos vivir. Para después tomar en cuenta las opiniones de los demás. Entonces, sí, mis amores. Aquí ya andan nuestras hamburguesitas. Vamos a comer. Entonces, provechito. Espero que les haya gustado mucho este video. ¿Por qué vamos a comer acá? De hecho, miren. Cambiamos esto para acá. Pues, sí. Espero que les haya gustado mucho este video. Que los haya inspirado a limpiar more. Limpien, bebés. Que acá ya limpiamos. Ya me duele las patuquis. Ya me duele todo. Ya estoy muy cansada. Espero que les haya gustado mucho este video. Que los haya motivado a limpiar. Que los haya motivado a cocinar. Que les haya pasado chévere. Y que les haya gustado. En fin. Recuerden. Recuerden que sus opiniones son las que más importan. Entonces, regálenme en los comentarios qué tal les pareció este video. Y qué videos quieren ver. Los quiero demasiado. Gracias por estar en mi video. Y por ser parte de esta hermosa familia y comunidad. Los amo muchísimo. Les mando un beso enorme. Bye.